bueno aquí está la importancia de este zapato que está montado jaleteado directamente con su plantilla se convierte como en un tipo de zapato tubular donde únicamente se calza la horma y queda el zapato montado se llama jaleteado con plantilla diferente al montado que te con cuerdas que es de tirón acaba directamente para calzar el zapato colocarle la suela el zapato cuando se calza tenemos que colocarle el el cordón para que ajuste muy bien y así aplicarle la suela es una de las técnicas más recientes y muy importantes jaletear esto lo único que requiere es una moldura los diseñadores y los modelistas muy precisos muy exactos para sus respectivos moldes solo con una máquina jaleteadora y calzar como se calza el zapato tubular o el guante un saludo muy especial para todos soy el profesor luisefe los invito a recibir información de los cursos de capacitación a mi whatsapp 3 17 653 12 73 un saludo muy especial también les enseñamos a hacer sandalias en los cursos hay unas sandalias para hombres muy importante algo muy importante la sandalia se debe de coser solo en la parte en la parte donde hace fuerza las piezas para que para que no se vea las costuras en en la punta no vaya a ver porque se ve muy fea entonces era un pequeño vídeo explicativo para mis alumnos y la verdad que es supremamente importante